El primer momento que abrió sus ojos, estaba yo ahí, soy alegría. En junio de este año se estrenó esta película infantil, de la cual se tomará la historia para la carroza de la Municipalidad de Pérez Celedón. Anteriormente se basaban más en historias como La Cenicienta y Peter Pan, pero ahora decidieron enfocarse en algo más reciente y moderno. Me ha gustado mucho y creemos que tiene elementos importantes que nos ayudan a hacer una representación de una carroza que tenga mucho colorido, mucha luz. Estamos trabajando para poder incorporar algún tipo de movimiento también para hacerla mucho más atractiva, que es lo que buscamos siempre, mejorar año con año. Esperamos que el resultado que se obtenga finalmente el día del desfile colme no solo nuestras expectativas, sino más bien las del público que va a estar apostado a lo largo del recorrido del festival, como ha sido siempre. Es un gran reto porque la gente siempre espera más de la carroza de la Municipalidad, pues esperamos no defraudar. Precisamente el 16 de octubre se realizará el casting para escoger a quienes imitan a los diferentes personajes. Será a partir de la una de la tarde en la Municipalidad. Para los interesados deben llamar previamente al número telefónico 27710390, con las exenciones 249 y 250. Esperamos ese día poder seleccionar todos los personajes, pero si no fuera así, pues seguiremos trabajando porque ya así el tiempo se nos viene encima. Hay que pensar en todo el tema de lo que significan los trajes, la caracterización, maquillajes, todo lo demás. Entonces, pues invitar a todas esas personas que se sienten identificadas y identificados con esta película, que quisieran formar parte de esta experiencia que es muy bonita realmente. Es importante recordar que la Municipalidad cubre todos los costos. Lo único aquí es la buena disposición, las ganas de representar a la Municipalidad y de cumplir con las observaciones que la comisión. Los participantes tienen que ser mayores de 13 años y quienes deban quedar seleccionados no tendrán que pagar nada. Pues sí, creemos que los personajes este año, básicamente estamos hablando de 13, 14 años en adelante. En cuanto al límite máximo no hay, porque en ocasiones depende mucho de la forma en que se caracterice el personaje. Y hay que recordar que no solo es una cuestión de parecerse o de querer representarlo, sino de tener alguna disposición y que se pueda hacer la transformación para que se parezca en alguna forma a los personajes. Pero por eso sí creemos que alrededor de 13, 14 años en adelante. Los encargados de la carroza comenzarán a trabajar en la misma en los próximos días. Esta vez estará guardada en el campo de exposiciones. ¡Cerebro frío!